Andamiranda Que suenen los tambores del progreso Andamiranda Aquí no hay tiempo para retroceso Andamiranda Juntos por un futuro Kai, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Kai, ¿por ahí? ¿Todo bien? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo estás? Hola Kai, ¿cómo están? Hola A ver, ¿por aquí? ¿Qué es? Kai, ¿cómo estás? Hola ¿Pero tú estás güey? ¿Cómo estás? Vamos, vamos contigo ¡Seguemos el regreso de todos! ¿Caprile es la dos, Miranda seguirá avanzando? Caprile es la dos, y enrique para todos gobernador Caprile es al mando y a tolo Pero aquí no. ¿Y esta la de ustedes? ¿Y esta, la de ella? ¿Y esta joven? ¿Y esta de quién? ¿Y esta de quién? ¿Hija tuya? ¿Y tú vives por dónde? ¿Por aquí que aquí estás? Ajá, ¿y por qué por ella no es patrón? Ah, bueno, pues ahí es la ruta, pero todavía está metida ya. Ah, pero está acá toda la bomba completa, ¿no? Sí, es como una escuela, por favor, hay que ir a ver la carretera nacional de Guatín de Campano, justo abajo, ahí está. Aprovechen que están por aquí para ver si la ven a la internidad. Ah, mira, las cañas, hay que cepillarse, no te está cepillando, te está cepillando.